bien chicos y chicas arrancando otra vez por segunda vez este lanzamiento consecutivo de nuestro podcast gracias 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 el que nos está viendo en vivo lo sabe pero nos acabas de entregar a todas las personas que lo van a ver luego guindadito en el canal de youtube porque no sé de qué está hablando arturo no sé de segundo intento no sé de qué está hablando no sé qué se refiere con el primer vídeo tampoco se escuchaba no sé a qué se refiere ahora sí nos escuchamos ahora sí nos escuchamos pero todavía no nos vemos aquí está saliendo todo ya yo creo que sí ahora sí señores gracias pero yo estaba tan bonito fíjese antes le había mandado saludos y besos eléctricos a todos los que se habían conectado a los primeros que habían comenzado con la transmisión por ser tan consecuente y estábamos hablando de la puntualidad quiero decir algo yo siempre dice que yo soy impuntual y todas las cosas pero juliet juliet se deja llevar por su memoria emotiva de hace dos años atrás y debo decir de hace dos años atrás porque justamente ahorita cuando se nos cayó la transmisión por el audio tú decías que para las reuniones para fiesta entonces hace cuánto yo no tengo una reunión formal en un sitio desde la pandemia desde que comenzó todo el tema entonces desde ese entonces yo no he tenido por qué llegar a una hora específica a un sitio sino más por zoom y por zoom yo llego a mi hora mi amor tienes razón no te has cambiado mucho en tus transmisiones eres recontra puntual yo debo decir la verdad yo a veces quiero alargar un poquito la ruga porque siempre siempre me falta como hacer algo antes de sentarme aquí pero él no él es súper puntual y me dice voy al aire contigo o sin ti no juliet es insólita juliet es insólita con las transmisiones si fuese por juliet nunca arrancaríamos a la hora porque juliet al principio pienso yo que veía la cosa como que en una transmisión ella aprendía el live a la hora que ella le provocara y toda la cosa incluso incluso a veces sucede con las pautas que tenemos fíjate que tú me dices pero porque que ella todo el tiempo me echa la cosa a mí con las pautas que tenemos con clientes ella son la nosotros vamos a grabar con clientes a las cuatro de la tarde y son las tres cincuenta y nueve y ella todavía se está echando rimelcito porque si alguien tarda para armarse es la señora lima que no tiene por qué hacer porque ella ella siempre está constantemente armada ella está muy bien todo el tiempo con o sin cosa pongo sin maquillosa pero no la verdad que yo necesito yo necesito mi tiempo para verme bien de hecho hoy estoy más producida de lo normal me veo y me siento un poquito me siento como ridícula porque porque me veo como muy maquillada por una transmisión de youtube no chica personal o sea pero la verdad y fue un día muy loco yo sí bueno te quedaron unos peritos parados aquí pero porque fue un día loco julia bueno porque les voy a decir la verdad a mí se comunicó conmigo alguien con quien trabajo frecuentemente y me dice yo le tengo un casting la otra vez me hizo lo mismo pero era para grabarlo fuera de miami yo dije mira yo no voy a estar seis meses tres meses fuera de miami tú te saboteas mucho el tema de los castings entonces esta vez me dijo te tengo uno miami es ahí mismo no te tienes que mover y yo le dije ok yo lo hago me dijo tengo chance de entregarlo hasta el martes y yo ok yo lo hago y yo fui corriendo la ruga corriendo la ruga hoy martes dije si me da tiempo lo hago y si no me da tiempo bueno es porque no me tocaba mira limpie cociné fui a hacer compras y hice de todo entrenaste entrené y me dio tiempo y cuando yo tenía todo listo me maquillé como verán me maquillé de casting yo me maquillé para hacer un casting además me amenazó me amenazó arturo yo estoy lista para hacer acá para grabar y yo para grabar que porque además ella nombra las cosas esto de casting y tal ella lo está nombrando bueno cada tres meses nombra algo y nunca lo graba bueno el punto es que cuando ya estaba lista dije yo no lo quiero hacer yo no sé que yo no quiero hacer un casting por una novela ni por una serie yo no quiero yo no quiero ir a encerrarme ahora pero no pero no pierdes nada haciéndolo pero es que no quiero bueno no no lo voy a obligar porque es peor o sea mi hija va a cumplir 17 años voy a estar yo justo sus 17 años cara metí a todo el día en un estudio de grabación dios mío y es que ahora voy a ver yo a mi hija ay aquí no está su abuelita cuánto tiempo vas a pasar ahí yo dije por favor ahí dónde tres meses si acaso no son como seis meses arturo seis meses ay tú te quieres deshacer de mí anda vete tú no no me quiero deshacer pero es una oportunidad o sea es una experiencia sí pero yo no quiero estar tanto tiempo lo primero que no le puede no te puedes escudar en eso no es bueno yo quiero estar conmigo no pero es que no te puedes escudar en eso tienes que escudar es que es una decisión que tú no quieres ir a hacerlo del tiempo porque tu hija mañana puede tomar la decisión de que se va a seis meses en un campamento y lo hace y ya y entonces tú te quedas entonces tú no le vas a echar la culpa ya no es que yo no y tampoco le puedes echar el peso a ella de un futuro decir no es que yo no lo hice porque quería estar contigo a tus 17 años pues así lo hace muchísima gente sueños frustrados por culpa de la hija es mi decisión que ajá pero eso lo tienes que tener consciente pero no lo siempre estoy muy consciente cuando yo he hecho a otras personas responsables de mi vida claro no pero no lo puedes decir pero pero si lo dices en un futuro indirectamente aunque tú no lo quieras hacer sentir así la hace responsable bueno arturo entonces ella tendrá que trabajar su fortaleza emocional porque eso ya será su problema porque yo lo estoy dejando muy claro que es mi decisión bueno no van a escuchar de mi boca que me pasó algo por culpa de otro jamás nunca lo has escuchado no no yo no voy a empezar ahora pues vieja es mi decisión pero no quiero ser porque quiero estar con mi hija ahorita me sonó eso me sonó me sonó como como madre de esas mártires no fue una decisión mía de que yo quiero estar con mi hija claro pero me sonó como madre mártir no es así evalúate porque eres tú el que tiene el problema ay no quieres a mi hija de 23 años sola no pero está bien está bien mira por acá voy con o sea arturo la consigo la consigo seca porque tú no la vas a cuidar como la cuido yo y sus abuelos no están aquí ya se cuida son 17 años entre tú y tu hija me la amarran me la amarran hasta que yo vuelva pero 17 años mantenía a tu familia era diferente que tiene diferente que tiene diferente la madurez esa era como hoy yo voy a con sabanta hoy a sacarnos el permit voy a mandarle saludos a joanje berroterán que nos mandó 150 mensajes en dos minutos venezolanos en guayaquil ecuador no nos perdemos ni un solo día te mando un beso eléctrico a todos los venezolanos en guayaquil y en especial a ti joanje berroterán y joanje cómo hiciste eso un beso eléctrico en el berroterán coño respeta por cierto en el berro por cierto ya te suscribiste es gratis si tienes de hito lo puedes hacer si no tienes de hito con el toconcito con cualquier cosa no hay excusa para no ser con la boca con el toconcito con lo que se está jugando con eso verdad bueno arturo estoy es inclusión es verdad es inclusión a gente que no tiene debo bueno suscríbete déjanos un comentario activa tus notificaciones para nosotros es súper recontra importante bueno fíjate tú hoy fuimos a sacar por decima quinta vez el permiso de conducir de samantha aquí en los eeuu inteligentemente debo decir del sistema les dice mira usted puede tener un permiso de conducir desde los 16 años o de los 14 creo creo que como como de los 15 años siempre y cuando vayas con un adulto no con una persona que ya tenga la licencia bien como es para que empiece a entender cómo es el manejo no no puede ir por ahí como antes que no 16 años pero no sé para que entienda para que tu papá tu mayor claro para que practique exacto para que practique y vea cómo es la cosa legal legalmente si te paran tienes ahí no le puede ir manejando con un señor representante al lado perfecto samantha ahí hemos ido ya hoy era la segunda vez que íbamos y se cae el sistema increíble llegamos no 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 la cosa yo me siento como en venezuela claro eso es lo que la gente me dice eso es como en el saime que no sé qué que esto y que lo otro pues pasan las mejores familias pasan tnt llegábamos allí tú con todas nuestras cosas además saben que es difícil que no nos devuelvan por ser nosotros los culpables porque por lo general uno llega sobre todo samantillo samantillo podemos ir un sitio bueno que la cita es en marzo el 2042 y llega marzo el 2042 el día el 3 de marzo y es cuando nosotros vamos a revisar cuáles son los requisitos que hay que llevar para que nos den el permiso bueno así es pero llegamos y resulta que lo de la puerta y me dice no señor disculpe se cayó el sistema y yo no entendía nada se cayó el sistema si se cayó el sistema total que no fuimos además donde esto se encargó samanta porque que samanta me empieza a fastidiar a mí que yo lo haga que ya esto por eso por eso es que agarra la idea pero entonces porque ellas no están chiquitas no entonces esa responsabilidad yo pongo que ella lo haga pero entonces ella agarró y hizo la la donde ella donde ella le sonó no entonces una organización por acá cerca se llama pembroke pines según debía ser muy cerca todavía sólo a 30 minutos igual una cosa lejísimos 30 minutos es extremadamente lejos bueno total para resumir el cuento llegamos esa vez nos rebotaron fuimos dos semanas después de decir hoy cuando les tocaba cuando nos tocaba nuevamente la cita llegamos puntuales para volver a hacer hincapié en nuestra puntualidad llegamos 10 minutos antes de la hora o sea a las 10 a 10 para las 2 que es lo que es realmente puntual reglamentario esa gente me pasó rapidito pase señor a todo el mundo enrolladísimo enrolladísimo porque claro yo le digo a samanta que llegue ya primero a hablar sus cosas y yo voy al lado de ella y yo de repente si la veo como patinando con algo yo le voy diciendo tal cosa porque además para a samanta a samanta es difícil entenderla con el tapabocas y el inglés así no entonces claro cuando ella se va patinando entonces voy yo como haciendo aquí papá para allá y entonces iba como pero el señor tenía una mala actitud conmigo muy mala actitud no ni me veía ni nada hasta que le dije sabes que señor yo soy i am her father chan 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 no no todo todo colapsó música de impacto qué edad tiene usted y me hacía así y me hacía bueno cuando yo dije yo dije que era el papá ya todo cambió me pasaron de primero me sentía como como ese señor es respetado como don arturo de la fuente pase por acá no pareciera un café no porque antes era como el sugar una cosa así no este desgraciado me salió una cosa muchachita ahora no ahora pase por aquí y llévatelo para allá y no sé qué exacto me ofrecieron cafecito siete me ponían silla todas todas las cosas a las cuales ninguna acepté varias sillas me ofrecieron y ninguna le dije no hasta que la cosa se puso dura empezó a pasar el tiempo y el tiempo y el tiempo y eso era cuando pero era una cosa insólita pasaba todo el mundo y cuando iba a pasar ella pack se que trababa la cosa le tomaban la foto cuando iba a poner pasaporte se volvió a trabar y así sucesivamente bueno en fin a lo que con este cuento no le dieron nada tenían todos los datos yo dije esa mata no voy a esperar más yo tengo un compromiso y tal que se yo nos vamos nos volvieron a dar una cita para dentro de una semana martes otra vez ahora ahora para cambiar la estrategia a las 10 de la mañana pero entonces lo que iba le digo mira samantha mejor vamos a esperar a que tú ya tengas tus 18 años y tú vienes y te sacas tu cosa solita tranquilita te haces tu prueba de manejo como debe ser y usted maneja y ya porque tú puedes a los 18 ya sacarte tu 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 licencia tu solo agua no entonces ahí me di cuenta como me dijo que no porque la veía el no en serio la madurez mira yo los 16 años yo me fui a sacar mi licencia en el en el saime en el INTT en el perdón en el INTT por allá por por petare no por allá una vez fue con mi mamá recuerdo pero después yo iba solo y tenía también 17 ella no nega y la verdad yo la veía y yo veía samantha irse a sacar eso solo sola y antonella lo mismo o sea antonella anda y papá en brockpines a cátedra bueno mira eso llorará pataleará a menos que se vaya con 15 amiguitos novio y los colegios nuevos pero de solas no se van porque de verdad yo a veces siento que son demasiado demasiado cachorritas hacer diligencia solas no es divertido no es divertido ir a esos lugares una solita a mí me gusta ir con mi mamá ya que era grande bueno tú eres lo que pasa es que no lo que pasa es que tú tuviste un retroceso tú antes si era no pa'lante y tal y qué sé yo pa' 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 ahora mándala pa' la INTT sola y ahora se hace pipí antes de llegar la cosa antes de ser estúpido Arturo no mira yo le voy a contar yo tengo que resolver resuelto mira aquí fuimos aquí recién llegado aquí recién llegado fuimos a sacarnos la licencia y eso es un tema un tema uno va porque uno tiene yo voy a contar mi anécdota y pasamos a lo que es al viaje familiar bueno malo y feo nosotros fuimos a sacar no a mí no me estés amenazando porque no te tengo miedo aquí apareció el señor Virgilio Clara el cual yo no sé ni para qué aparece lo voy a bloquear porque uno no sabe a ese señor si uno lo puede saludar si uno le puede decir hola si uno le puede una cosa hay que tratarlo con tacto estás delicadito hay que tratarlo con tacto después que te ayudamos a conseguir novia no 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 hay que él no está buscando novia pero uno no sabe si está buscando si no está buscando si el saber está o sea una cosa contacto ahí eso es lo que yo le digo él está como alzaísimo yo no sé qué le pasa pero bueno lo que le iba a contar mira que aquí están aquí están peleando con el chat eso estaba viendo pero no entendí cuando empezaron a pegar a pelear quién está peleando para bloquearlo yo mismo jocelyn qué pasó jocelyn está peleando no pero ella fue la que dijo que ya un día te ves hermosa arturo mi beso eléctrico los admiro mucho marianela chanel mira casi ese es tu apellido chanel este beso bueno bueno no importa déjalo que sigan peleando ok el hecho es que nosotros vamos eso aquí es un tema aquí es un tema porque claro uno tiene una cantidad de tiempo con su licencia y uno va y hace la renovación en venezuela y toda la cosa y por lo general por ejemplo tú juliet que familia de toda venezuela siempre tenía un gestor a familia que creo que uno de uno se murió de los de los que de que te hacían tus vueltas nosotros somos mucho él habrá dejado alguien encargado entonces juliet no tenía ni siquiera por qué pasar por esas cosas me queda mi padrino porque ella tenía quien le hiciera las cosas y todo esto pero acá no aquí tú tienes que ir a hacer tus cosas y todas tus diligencias bueno la primera vez que nos íbamos a sacar la licencia primero nos la rebotaron 748 mil veces porque no teníamos los papeles por esto y que lo otro tal y que se yo pero después cuando íbamos a hacer una de las renovaciones le digo mira juliet vamos a ir a un sitio cerca de acá donde vivimos nosotros vivimos más hacia el norte bajo la matica y nos tocaba un sitio bien particular mira la señora lima cuando se bajó ahí porque además la señora lima venía con todo este movimiento de que se había ido el país y toda la cosa casi se pone a llorar ahí no ridículo ahí no gordito vámonos de aquí yo aquí soy ridículo tú no te acuerdas si lo recuerdo le voy a explicar algo que los que no viven acá no lo saben porque nosotros los venezolanos los latinos no entendemos de eso porque para nosotros eso no existe resulta que aquí la gente de color son súper racistas súper racistas cuando tú llegas blanquita chiquita a un lugar de gente de color te ven feísimo y repelente te ven feísimo inmediatamente te clava la mirada como que haces tú aquí tú no eres de aquí blanquita chiquita y repelente son muy racistas debo decirlo y nosotros no estamos acostumbrados a eso para nosotros todo el mundo es igual el negrito el blanquito el grande el chiquito entonces realmente cuando voy a esos lugares por lo general me intimidan un poco porque la gente es grande y peligroso le da una cosa de hecho allá vamos a tocar varios puntos ahora en el metro de nueva york a nai rodríguez beso eléctrico para ti en la cintura bueno porque 300 besos eléctricos por favor porque vamos a tener que bloquear no vaya bueno fíjate maría daniela restaurant popeye yo la tengo amenazada con el restaurant popeye acá desde que llegamos restaurant popeye es un restaurant de pollos que es como el más famoso en esa comunidad de hecho tú los ves y siempre están como en un gueto una cosa y tal y que sea ella nunca se ha bajado ni los ha comido yo le digo mira tú que comes pollo y te encanta el pollo frito porque ella jura que el pollo frito es bueno el top del top entonces yo siempre digo la va a llevar más nunca conmigo ella pollo frito roxy roxy besito para roxy roxy calls besito en tus calls se ve que tiene buen calls roxy no bueno por lo menos tiene buen marketing porque que alguien que tenga que se llame roxy calls es como algo así claro o sea sexy me lo imagino de bikini bronceada pero pelo tal una mate coco una palmera recostada así como de lado ya pues no te pongas celosa voy a poner celosísimo miren chicos bueno el bimar gonzález le mando un saludo hasta curazao un beso eléctrico a curazao a las antillas yo nunca he ido a curazao nunca he ido a curazao oye curazao tiene lo suyo nunca he ido curazao tiene lo suyo yo le he pasado muy muy bien curazao las veces que he ido oído par de veces una vez fui con ají picante a curazao que elia 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 volvió a aparecer bueno porque elia es nuestra productora ejecutiva y está pidiendo saludo beso eléctrico hasta portugal un beso para portugal mi elia hernández eléctricísimo bueno chicos bueno ya iba a contar algo de curazao iba a contar voy a ir al viaje que era lo que veníamos a hablar lo bueno lo malo y lo feo de viajar en familia según tu opinión lima si a ti te dan la opción de viajar en familia o sin familia que escoges no o sea tiene la opción sola acompañada con tu media naranja con tu media naranja o en familia ajá sola con tu media naranja con las niñas o con las niñas y coca y pajarito no porque todas esos viajes los hemos tenido en los últimos cuatro años claro pero es que tu papá es como o sea lo que pasa que el viaje a tus papás es que hay que irlos a ver o sea no hemos tenido esa convivencia no pero la vamos a tener no pero estamos hablando de lo que ahorita o sea de lo que hemos vivido hasta ahorita porque yo no te puedo hablar de una experiencia que tú no has tenido tu vida va a tener un antes y un después no esmeralda le llegó la extensión del pasaporte y está bien muy bien pero pero podemos hablar de las cosas mentira aquí te vamos a esperar con los brazos abiertos no aquí en cualquier otro lado sí bueno pero responde lo que tiene que responder no no creo que depende del lugar cada viaje tiene su particularidad los momentos que viajado sola me lo he disfrutado muchísimo debo decir no es de mis cosas favoritas más me lo disfruto de otra manera sola sí por ejemplo por ejemplo que para dónde un viaje un viaje que te has hecho sola bueno una vez me quedé sola en el df de méxico bastante pero eso es peligroso tú sola esto estuve todo el día porque mi vuelo salía como a las 12 de la noche y estaba yo todo el día sola en el df y recuerdo que agarré un taxi en el aeropuerto y le dije que por favor me llevará a la plaza garibaldi y el señor me dijo que no me dijo usted me disculpa pero yo usted no la dejo sola en la plaza garibaldi oye te cuidó me cuidó mira como me cuidó ya voy contigo yo sean no ya no pero es que los muchachos ya en minnesota comenzó el verano cuando regresan rico puerto rico si hay calor yo voy probablemente estaremos en agosto ya en minnesota rico ah bueno llego allá gracias el señor me dice no te voy a dejar en garibaldi porque es muy peligroso es una mujer está sola te puedo llevar a el centro cómo se llama cómo se llama ayúdame dónde está la iglesia de la guadalupe no yo no conozco zócalo o me lo inventé no lo conozco bueno me dijo te voy a dejar allá y por allá puedes caminar muchísimo efectivamente pendiente si me dicen cómo se llama si llego allá y lo primero que hago es ir a donde la virgencita de guadalupe y le dije virgencita cuídame sabemos dónde estamos sabemos que méxico a efectivamente un lugar peligroso además hay muchísimo machismo no además que tú realmente no es por ahí seguir echando flores a juliet pero si sale del patrón dentro de la comunidad de méxico sobre todo en ese sitio yo sí tengo un día problemas de autoestima yo vuelvo cuidado mira yo me bajé de ese taxi no me voy a contarte arturo mira yo andaba con un jeansito o sea yo andaba lo más normal yo me bajé de ese taxi mi hermano y yo me sentía angelina yoli todo el mundo me piropiaba me hacían cosas yo no entendía nada bueno el punto es que me voy a la virgen de guadalupe le digo virgencita por favor cuídame ilumíname que no se me acerque nadie malo que la pase bien tú no lo vas a creer yo me fui a un museo que estaba por ahí mismo me fui caminando al museo de arqueología podría haber sido no sé qué museo era ya no recuerdo yo me fui para allá tú no lo vas a creer se me acercó un hombre yo empecé a hablar con el hombre hablé con el tipo como si nada me dijo yo me regreso esta noche no sé para dónde una parte de méxico no recuerdo a dónde era mi vuelo sale a medianoche el mío también paseamos nos montamos en taxi juntos mira si estoy loca nos montamos en taxi juntos se besaron no te lo juro por dios el tipo ni me agarró la mano te lo juro por dios bello caballero se parecía a cómo se llama este cantante a alejandro fernández no el argentino diego diego torres diego torres se parece a diego torres un tipo guapo no me tocó ni un pelo lo juro por dios ni lo intentó el hombre me llevó esa noche hasta el aeropuerto chao chao es decir la virgencita te entendió en el camino yo no sé si señor existe si no existe más nunca tuvimos contacto y cuando llegué yo que pediste no 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 porque yo llegué a mi casa y yo pensaba yo decía yo lector es loca tú andas como un tipo sola en méxico un extraño te montaste en un taxi con él te pudo haber llevado a cualquier lugar me hubiera picado en pedazos desaparecerme es que no es por entrar en que si el sexo débil el sexo fuerte pero si debo o sea opinar no o entender que para las mujeres es algo más riesgoso viajar solas sí sí depende de dónde viajes claro no total pero indistintamente porque siempre están como más propensas imagínate tú igual tú te vas para vamos a decir aruba en un sitio que está acostumbrado al turismo que tú vas a un hotel y te sientes como que súper bien cuidado que toda la cosa pero igual estás en el hotel una mujer sola bella despampanante voluptuosa o sea y tiendes a que sabes o sea el que sea de este como que más fastidiando y toda la cosa o sea uno va solo y quién se le va a acercar no yo no digo que no pero si es diferente el fin de semana ese cantó en ella y yo no fuimos a quedar solas a miami beach yo recuerdo que yo en la noche puse una silla trancando la puerta entre una me dice mamá tú estás loca y dice bueno mi amor loca no vamos a dormir solas aquí esta noche es complicado se cuida lo más que se pueda yo te digo a mí me ha tocado viajar bastante solo me lo disfruto muchísimo el viajar solo me lo disfruto muchísimo pasó anécdotas increíbles porque además cuando uno viaja solo también te da la oportunidad como de observar más totalmente de sabes de estar más abierto también a otras cosas o sea como a conversar además la decisión de hacer lo que quieres hacer es solo tuya sí o sea si vas para allá es porque solo tú decidiste ir para allá no es que yo quería ir para allá pero entonces los otros querían para allá vas como más concentrada en ti yo atendiendo también a lo que dijo juliet de viajar solo yo solo una vez viajando solo me he sentido quizás un poco vulnerable en holanda claro claro porque qué pasa primero la gente tiene unos tamaños mutantes son como unas mutaciones de humanos una gente nórdica gigantesca de dos metros y pico rubios o rojos y tal unos vikingos entonces iba yo de latinoso por allí solo la gente anda de grupos o sea todo el mundo anda en grupo en holanda todo el mundo en la calle en el red street todo el mundo es de grupos de 5 de 10 de 15 20 personas y claro qué pasa se presta mucho al desorden o sea todo el mundo como desordenado tomando fumando marihuana consumiendo hongos porque todo es legal y te lo venden ahí en los coffee shop más todas las vitrinas de chicas y toda la cosa el teatro es teatro y que hacías tú por esa calle el pecado no bueno yo estaba conociendo yo estaba turisteando y yo en mi casa durmiendo y yo estaba solo y yo estaba solo por allí y en un momento que se hizo tarde eran como las 2 3 de la mañana mentira sí como las 2 3 de la mañana un frío horroroso y yo me quería ir a mi hotel y no conseguía como entonces no conseguía como no había taxi no había nada y una ciudad donde que tú no conoces no o sea porque yo estaba ahí en amsterdam como loco y yo dije oye este es el momento donde el latinito perdido para siempre no latinito perdido para siempre lo agarraron unos unos escoceses multimillonarios íbamos a de cacería como hostel y entonces pero eso yo no lo iba a permitir no 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 conmigo no entonces yo agarré y un señor que iba en bicicleta que el señor de bicicleta era de las bicicletas que uno le paga para que te lleve yo le pagué y le digo ya para donde se cae pero qué pasa él pensaba que era más cerca y la bicicleta se le quedó sin electricidad y el señor me dijo a las 3 y media de la mañana que yo me bajara de la bicicleta con los mocos chorreando se congelado y tal yo agarré en la parte de atrás y le dije no señor usted se equivocó usted empuja eso hasta la puerta del hotel porque yo no sé llegar al hotel no que eso que está lejos que yo no puedo más contigo yo te devuelvo la plata olvídalo si usted quiere yo lo ayudo a pedalear y usted me va diciendo hasta dónde vaya a pedalear y así fue no me bajé de la bicicleta hasta que me dejó en la puerta del hotel como a mejor en la puerta del hotel gracias y hasta luego pero que yo sentía que yo me bajaba ahí y literal me quedaba en el medio de la nada una cosa así súper gris el frío más duro no te pican en pedazos para para estudio no no a mí no me va a pasar nada de eso porque me están corrigiendo que la iglesia a la que fue en el zócalo no es la de la guadalupe es la catedral obvio está la virgen de guadalupe pero no fue la iglesia de la guadalupe gracias por la corrección fue una catedral que fue johan guitian mándale un beso eléctrico por favor donde se lo manda no no en el cachete artur un beso eléctrico en el cachete y yo no sé si johan es casado comprometido no pero ahí sí pero es virtual si está en busca de qué bueno fíjate justamente una de las preguntas que tenemos hoy que las vamos a hacer más adelante es será que soy una perturbada sexual si quiero un intercambio de pareja perturba la mala palabra estoy harto chicos será que soy perturbada si quiero lanzarme al vecino lo que es que tienes que conseguir la pareja ideal para que también tenga las mismas fantasías que tú es así mira en relación a ese viaje a holanda que lo hice solo no hay más cosas ahí me pasaron ahí me pasó esto en dos noches me pasó de todo pero también del autobús mi amor no pero eso fue en londres en londres me bajaron del autobús no puedo recordar cuando me bajaron cuando me bajaron del autobús fíjense ustedes yo estaba en mi onda de exploración del mundo y toda la cosa a ver si nos íbamos de venezuela no cuando me bajaron del autobús en londres como también como a las tres mentira eso eran como las seis y media de la mañana cuando me bajaron a las seis y media de la mañana yo decía me voy para caracas ya esto no me lo hubiesen hecho en mi casa que hacías tú a las seis de la mañana en la calle no porque me cerraron la línea del metro para regresar a mí me contaste que ya no era tan tarde no porque porque era de mañana era de mañana y me habían sentado era de mañana y me habían cerrado la línea de metro o eran las ocho de la noche como la una de la mañana estoy poniendo la hora uno se lo que no se entera lo único bueno de ese viaje así coño con razón así tenías tu conciencia me llevo regalos pero una cosa pero porque tú te lo merecía o sea o sea si uno va de viaje tiempo o sea yo me fui de viaje un mes yo tenía que traer regalos por día que no estaba contigo y yo te llevé 20 31 regalos por cada día yo te compraba algo y ahorita que te fuiste a esquiar no me trajiste nada fueron tres días te traje varias cosas desde 10 gerson gerson apareció chicos saludos de portugal gracias por el saludo de cumple a mi bodoquita y la semana pasada se lo enviamos estaba feliz y me dijo arturo no me dio el beso eléctrico un beso eléctrico a tu boquita besos y gracias gerson por estar allí constantemente gracias gerson bueno chicos me bajaron del autobús porque bueno voy a decir lo de me bajaron del autobús como porque me bajaron del autobús me bajaron del autobús porque el señor ya que tú caíste en el tema un poco de de racismo yo la verdad nunca lo he sentido yo aquí sí yo nunca lo he sentido no sé si es que no estoy pendiente o que no tengo eso en la cabeza es sentido gente que maltrato y toda la cosa como que no está de humor pero no lo como no estoy familiarizado con el tema racismo quizás no lo veo así eso también depende del archivo que uno tenga si lo siente o no pero yo llegué ahí si había un señor muy grande rubio manejando el autobús cuando yo me monto me dice que yo le tenía que pagar el monto exacto el monto exacto y yo le digo no tengo el monto exacto y me devuelve el dinero y yo le digo no tengo monto exacto tengo 5 o 10 pounds bueno a la tercera vez que me lo devuelve yo le digo mira chico sabes que yo no voy a seguir discutiendo con usted amablemente todo esto en tu hermoso inglés si que dice usted con sus 10 pounds it's my present for you y le doy sus 10 pounds y se lo dejo allí me voy y me siento en el autobús solamente había dos señoras y yo dos señoras sentadas atrás y yo a las 6 de la mañana porque ya no no a la una de la mañana una cosa yo no me acuerdo bien la hora y entonces yo estaba ahí sentado que pasó el señor no arrancaba y se me quedaba viendo por el retrovisor y veía y no arrancaba y volvía a ver por el retrovisor pero como reta como que de verdad este señor pasó y volvía a bueno agarró y siguió y arrancó a todo lo que daba eso y eso era frum y se paró y frum y se paró en el tercer stop se montó un señor de gorra todo vestido de negro mira el corazón se me iba a salir porque además uno como inmigrante en otro país y una cosa y se monta con una pistola de de no de luz pero claro yo no sabía que era la pistola no como esa que te pasan cuando tú vas a pagar como de harry potter llega y me dice me pide mis papeles ay dios papeles mira yo el único papel que tenía era el ticket que me sobraba del metro del día anterior y ahí fue cuando yo comencé yo casi le digo mire señor yo estoy estudiando yo no soy ningún delincuente yo vine a estudiar para acá y tal él me mandó a callar y lo único que me mostró fue un letrero que había dentro del autobús que decía si usted retrasa el autobús arma escándalo dentro del autobús no sé qué usted tiene que pagar una multa de 180 pounds que va a ser me tuve que bajar y me tuve que ir caminando y caminando con frío y eso y londres es sumamente oscuro no o sea es poco probable que tú te puedas si no estás familiarizado porque todo es muy gris que tú te puedas ubicar con algo porque todo te tapa bueno todo está nublado y todos los edificios o sea el rango de visión es muy reducido no es que tú viste por ahí una cosa y eso es camina y camina y camina hasta que llegué como una cosa se abrió y vi la punta de mi edificio como 10 cuadras más arriba y bueno y hasta que allá me fui caminando y toda la cosa oye tú sabes yo no quiero ser grosera pero a mí no me llama la atención ir a Londres respeto a todos los que se fueron a Londres y a la gente a toda la gente todos los londinenses que me ven pero no me llama la atención ir a Londres Londres tiene lo suyo Londres tiene lo suyo Londres es como el New York de Europa sí pero eso es que no haya solecito a mí me angustia bastante sí ellos tienen una de hecho cuando los aviones van a aterrizar es complejo porque siempre tienen como una especie de techo sí el techo está bajo está alto pero una cosa yo recuerdo cuando íbamos a aterrizar que ya me habían hablado del techo que se hacía en Londres la cosa es impresionante porque es de verdad como un piso completo de nubes así que se te pierde la vista y de repente pasa el piso y pum la ciudad está debajo con el techo ahí en algún momento te deprimiste dijiste qué hago yo aquí bueno sí o sea en los últimos días yo decía yo de verdad no a mí ese clima me deprime mucho era era ay yo yo pensaba en la gente que se que sí se tenía que quedar un tiempo no o sea porque yo iba con la ya yo me volvía no pensaba no pensaba si era mi situación quedarme allí y seguir dos años tres años allí oye era fuerte son climas fuertes entre todo el cambio y toda la cosa de verdad cuando uno va a emigrar tiene que pensar en todo eso si le toca emigrar al frío y con esos climas pues nada adaptarse y refugiándose en otras cosas pero sin lugar a duda el clima ayuda muchísimo al estado de ánimo de la gente y es por eso incluso que en londres la gente es medio ostinada tienen poco poco roces sí ellos ellos son muy secos no no hay mucha empatía piensan en todo el tiempo como recogidos yo no tengo empatía con nadie yo cuando tengo frío no me puedo ni mover no puedo ser libre no tú te pones insoportable terrible más insoportable pero mira en fin vamos al tema así es viajar en familia bueno malo feo viajar juliet prefiere viajar con la hija sola conmigo o con coqui pajarito ok ya dije viajado sola tiene su magia no es mi cosa favorita no es tu ok desechamos ese dame el bolígrafo ojo no dije que no dije que tiene su magia pero no tienes como a quien contar la emoción si no a quien jode eso mira aquello no hay con quien o que rico está esto ok no hay ese compartir pero por ejemplo con las niñas con las niñas me gusta a mí me gusta cuando están chévere ellas son muy chévere tú tú en 24 horas del día cuál es el porcentaje que piensas que se portan que están más chévere durante de 2 de la mañana a 1 de la tarde no es que están durmiendo están durmiendo ellas son súper chéveres en ese horario no ellas dependen depende del motor yo te digo como los digo ellas cuando están chévere son o sea viajar con ellas y que estén chévere es súper divertido en este viaje se portaron bien se portaron bien samantica tuvo lo suyo pero el fíjense que a samanta le pasa lo que a mí me pasa con el frío a ella le pasa con el calor o sea salimos a Nueva York un día estaba increíblemente soleado yo podía caminar por horas así sentía que me estaba deshaciendo podía caminar por horas no me importaba y sentía como me derramaba y no me importaba ella se bloquea se bloquea y no puede y no puede y entra como en una histeria a mí me pasa eso con el frío o sea no me saque a pasear con frío no puedo caminar no 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 Samantha se le estaba derritiendo el rímel y se molestó horrores se molestó horrores que ella quería que la llevaran para su casa y toda la cosa Génesis Petay beso eléctrico beso Génesis como sabes como como cayéndole beso como que le queda poca electricidad pero después boom explota mira debo decir que Antonella cuando está en Nueva York es una cosa insólita mire eso llovió no se quejó hizo frío no se quejó hice calor no se quejó una cosa siempre se quejó no del clima de la comida Antonella estuvo chime en el viaje Arturo no no estuvo es que Arturo siempre tiene que poner una cosa negativa de las cosas bonitas que yo estoy diciendo no 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 diciendo que la chamba se portaron súper y él tiene que decir que no se quejó tú también te quejaste yo yo me de algo te tendrías que creer quejado bueno yo les digo algo si Julia está poniendo algo positivo es verdad es positivo pero sigue siendo la manera con la que tú elegirías viajar con las niñas no también a veces también me gusta viajar sola contigo ah eso porque pero antes que él se flan también me gusta viajar sola con Antonella es una cosa que nos conecta muchísimo claro porque además le baja un poquito el nivel y somos más como partner o sea como que solucionamos lo que tengamos que solucionar más juntas entonces se pone cool la verdad a mí me pasa que con Samantha cuando sí a mí también es verdad bueno porque es por eso porque uno va como de compañeros y toda la cosa se divierten cambia la dinámica aquí en esta familia cambia totalmente la dinámica dependiendo de la gente que viaje dependiendo de cómo viajemos cuando viajamos los cuatro es una dinámica cuando viajamos cuando viaja Julieta y yo es otra dinámica cuando viajamos tres es una dinámica y cuando viajamos dependiendo si viajamos dos con Antonella es una dinámica y si viajamos nosotros dos con Samantha es otra dinámica totalmente diferente la verdad prefiero que sea o dos o cuatro pero tres o sea el tres nunca nunca es la dinámica tan divertida no se nos da bien porque entonces ellas no tienen a quien molestar porque eso queda como una patacoja queda la patacoja y es a ver a quien jodo hoy eso es feo por ejemplo en este viaje mire si bien lo de Samantha es verdad hay un tema por ejemplo en los viajes recurrentemente que por eso lo dije del tema de la comida que hay que nosotros resolver resolver como sea la comida porque donde no come una no come la otra donde no come la otra no come la otra donde no come la otra no come la otra la cosa por ejemplo para mí yo siento que yo soy como yo siento que vivo con la gente de Pac-Man ustedes viven ustedes se acuerdan de ese videojuego yo siento que vivo con la gente de Pac-Man y Pac-Man nunca hay posibilidad de que comió todo ¿no? porque cuando una ya no tiene hambre la otra tiene hambre y cuando la otra ya no tiene hambre la otra tiene hambre cuando la que nunca tiene hambre ¿verdad? que yo digo bueno ya la vaina ya comió Juliet la otra que comió Samantha la otra que nunca en teoría ahora tiene más hambre que nunca pero a punto de morir bueno más hambre que nunca allá no sucedía que por ejemplo ahorita en Nueva York había quedamos en un literalmente era un barrio pero como yo no sé si ustedes siguieron nuestras mis historias donde abajo había una nevera una nevera señor una nevera enchufada más costumizada así pintada bellísima que decía comida gratis tome lo que necesite y ciérrela y estaba en perfecto estado y perfecto orden todo lleno de comida y toda la cosa la gente que necesitaba comida iba y ta 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 y entonces yo pasaba la calle a comprar comida compraba dos jugos tres jugos unos cambur y una cosa que yo desayunaba ¿qué sucedía? yo subía con mis tres jugos mi cambur mi cosa asqueroso yo me los tomaba íntegros íntegros me tomaba mis jugos juliet la regañaba el jugo samantica lo probaba juliet no se tomaba el jugo a regañadientes pero eso es tu problema mira es la malcreded o sea juliet no se tomaba el jugo o no se tomaba el jugo entonces es lo único que a ti te importa el día al día siguiente el día que nos íbamos a venir juliet le buscó el jugo más rico que había el más dulce porque ella porque el tema es que ella pide quiero lo más saludable pero entonces no le trae más saludable yo le digo es saludable y es dulce o sea no importa de chocolate con miel con siropi todo ella se lo toma como si fuese súper saludable y entonces es el que la hace feliz y listo se lo deja apareció johan mira johan arturo mi novia se puso celosa porque juliet me mandó un beso eléctrico arturo le puedes mandar un beso a yaylin desde argentina yaylin za un beso eléctrico como si estuviésemos bailando por una cabeza ay dios un tango argentino ay yaylin no te pongas celosa te voy a matar una a ti también bueno entonces llega y entonces yo le doy el batido ese que obviamente ya no era un batido saludable un cipote a juliet se lo toma como pues muchachita mmm para la goza y toda la cosa samanta le mezclé uno con el otro ah ese día llegó antonella se estaba muriendo más de hambre que nunca en la vida porque ella por lo general dura rato más de hambre que nunca en la vida en todas sus vidas de tres vidas atrás ahora ella nunca había tenido tanta hambre entonces bueno bajó señor arturo por decima quinta vez a poner mi vida en peligro porque pasaba que yo cada vez que cruzaba cada vez que cruzaba la calle me tenía que desenvolver con unos nuevos amigos que estaban debajo de que ninguno la dentadura toda era amarilla el pantalón el que más alto lo tenía pero amarillo de sarro o de oro de oro el que más alto tenía el pantalón lo tenía bajo la rodilla y no sé para qué se ponen blue jeans y esos culetes gigantes mira un beso a mafer miranda hola por fin logro verlos en vivo besos desde milano eso es un pendiente que tengo yo por ahí un beso mafer besote mira para los que preguntan por qué se quedaron allí bueno porque nosotros el show era en un lugar que está en brooklyn y el hotel estaba muy cerca del lugar saben teníamos show dos noches obviamente terminamos de trabajar de madrugada lo más cómodo es tener el hotel cerca del local donde estamos trabajando pues por eso nos quedamos ojo el hotel era súper cinco estrellas ay sí mira quién aparece ahora ay sí y no pone nada o sea me está dando una dádiva o sea no queremos la tuya pásale el cel él me está lanzando eso así como que mira agarra ahí para mantenerlo agarra el cel y devuélveselo porque no pone ni siquiera hola chicos besos besos eléctricos no agárrate ahí 10 para los jugos de la mañana agarra ahí y devuélveselo Dios te bendiga Virgilio un beso Virgilio estuvo de cumpleaños hace poco la semana pasada nos invitó pero no quería que fuéramos no sí hizo la locura pero bueno está bien agarremos tu tu migajita cuando lo veamos se lo damos mañana mismo se lo llevo mañana voy para que se no voy a ir para allá olvíste de eso se lo transfieres por fe mañana voy para que se Virgilio no Virgilio pásame tu cel él no va a bañar para tu casa bueno fíjate tú estás jugando lo que estábamos hablando nos quedamos en eso mira Koki está apenadísima porque estamos diciendo que nos quedamos en ese hotel ay Koki pensamos en ti todo el día no Koki hablamos de ti todo el día decíamos Koki cómo haría aquí porque la verdad era complejo el hotel era muy bien estaba muy bien pero no estaba bien ubicado mira les quiero contar saben lo que pasó para que vean el nivel de racismo el primer día bajamos los cuatro además tú sabes ellas con su mejor look porque las fotos ese era el problema que ustedes estaban vestidas como de quinta avenida y estábamos en Brooklyn tú no se viste como no se quiere vestir que me tenía que poner pantalón por debajo de la nalga también bueno salimos los cuatro y nos paramos frente al hotel a decidir si caminábamos a la derecha o a la izquierda en eso han pasado dos muchachos de color fuertecito color tipo micrófono muy altos ah bueno ellos se han reído porque éramos gente blanca en la calle no se rieron exacto se murieron de la risa ah ah white people y yo white people care motherfucker look my skin look look at me look at me tomamos la decisión de salir del lugar en Uber y mejor esperarlo dentro del hotel si nos íbamos a pie ese nivel de racismo ya ya realmente no me dio una risa porque cada vez que veían a Samantha Samantha y Antonella que salían así todas sabes lo que hacían era correr a nivel total detrás de mí y se ponían así esperaban el ascensor detrás hablábamos de Koki las 24 horas del día porque bueno Koki tiene sus cosas y lo que pasa en este momento en New York que no lo habíamos sentido en otras oportunidades es que realmente no se siente el turismo entonces como no se siente el turismo estás en la calle y entonces estás sabes como a merced de la gente que se conoce allí la gente sabe quién vive ahí quién no vive allí quién está y quién no está porque tienen mucho rato sin realmente tener ese turismo constante que tenían en otras oportunidades entonces incluso nosotros agarramos par de veces el metro de hecho lo agarramos un día el metro y nos sentíamos en The Joker ¿no? en el momento donde pero una cosa de verdad de película o sea la gente que estaba dentro del metro era gente pero de película o sea muy característica uno más increíble que el otro había un señor muy sucio le faltaba la manito entonces él señalaba todo como con el toconcito una señora que se derramaba de gigante en el asiento con una niña parecía como enferma no lo sé porque estaba como echada en su regazo pero así como como moribunda había un señor de estos blancos cocopelados ojos azules muy blanco tatuado grandísimo sentado así de nadie me toque nadie me mire nadie pero una cosa de verdad una tensión es como dice Luis Sedeño ese es el Real New York si yo ahí he visto cosas absurdas mire yo una vez vi una señora bajándose de una limusina llevando un un enano a pasear con un con un collar con un perro tenía su enano sí paseándolo así con un perro este bueno vimos por segunda vez ay sí por segunda vez a un señor grandísimo además que las niñas preguntaban y este señor este señor no puede estar todo el día ahí en la calle porque el señor come el señor está fuerte un señor pero musculoso señor grandísimo ya es la segunda vez que lo vemos un buen erazo miren con una con un equipo de sonido gigante que además hace colores y cosas frente a la tienda H&M de New York de 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 cómo se llama del Times Square bailando pero se queda ahí bailando horas viéndose en el espejo sudando con unas cadenas solo unas cadenas cruzadas aquí y eso da miedo no 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 señor no lo porque más es gigante exacto uno dice si señor lea algo y se acabó New York bueno lo vimos la otra vez y nos llamó mucho la atención volverlo a ver otra vez en la misma esquina haciendo lo mismo fue impactante fue impactante porque además sabemos que bueno sobrevivió a todo y estoy seguro que vamos en 10 años y lo volvemos a ver ahí sobreviviendo y estoy seguro que no se puso la vacuna mira y no le ha dado pero ni gripe no le ha dado nada mira te voy a aclarar que si bien porque Coqui está diciendo que Dios mío dónde se quedaron si bien el hotel estaba en una zona fuertecita una vez que entrabas estaba súper cool no 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 el hotel estaba de lujo el viaje fue de lujo las presentaciones estuvieron de lujo el local donde nos presentamos es de lujo que es Huacuco Leo le aprovecho y le mando saludos vamos a ir nuevamente en octubre en noviembre vamos a tener otra presentación porque la verdad quedó gente por fuera gracias gracias aprovecho de agradecer por todo el apoyo que nos brindaron pero bien era mi amiga Rixi estuvo de lujo no si estuvo de lujo siempre está bien verla de vez en cuando cuando uno la ve pero el tema de ir con las niñas también es que son niñitas de apartamento odio o sea de verdad a mí me da una cosa porque yo digo ¿por qué tienen que ser tan niñas de apartamento? es decir nosotros caminamos por los parques y entonces se quieren ir a aire acondicionado con centro comercial ¿por qué? ¿por qué no pueden caminar? se deshacen caminan todo el día en la noche no aguantan los pies bueno Antonella tanto le dio los zapatos que los zapatos los fundió mi pobre niña con los zapatos rotos en Nueva York de hecho intenté comprarle unos zapatitos entramos a Sara rapidito y no había su talla después entramos a otra tienda y tampoco porque además es fastidiosísimo para comprar pero nada se vino con sus zapaticos rotos lo interesante de viajar con las niñas es que siempre pasa algo yo les voy a echar un cuento ay ¿qué? Luisana Lima ¿será familia? bueno tú tienes mucha familia pero los Lima no son tantos de parte de los Pérez pero bueno mire yo tengo nosotros tenemos siempre cuentos con las niñas de este tipo de terror en este viaje bueno el cuento de terror fue ese que nos dijeron lo de niñitos blancos y tal ahí y tal y que se yo y que bueno en el metro era duro estar con tres princesitas literalmente así todas además vestidas y la cosa estaba particular porque además nos fuimos bien a los adentros o sea nos recorrimos en metro buena parte de New York Brooklyn porque por lo general la gente agarra y transita por ahí mismo entre una avenida y otra y otra cosa nosotros no nosotros fuimos a investigar a lo nuestro a ver para dónde va la gente para dónde yo de repente cuando veo que una de las de las estaciones se bajaba se llamaba Trimstone yo dije no aquí no en Trimstone no nos vamos a bajar ahorita porque esto se va a ver esto está complejo se va a notar que no somos de la zona una vez una vez nos fuimos a Aruba y en estos viajes de familia yo no sé por qué hay como más descontrol porque cuando yo voy con Juliet solo pocas cosas de esas me pasan pero claro cuando uno va con las niñas uno busca también como justamente eso que ellas se conecten con la naturaleza que se conecten con otra cosa y yo recuerdo mi propósito de ese viaje es que ellas conocieran la piscina natural que hay en Aruba la piscina natural que hay en Aruba una cosa bellísima y todo esto que salieran de nada más la línea de los hoteles y de todo esto y que vamos a conocer lo que es Aruba yo tenía el propósito de levantarme muy temprano y alquilar el carro que nos iba a llevar hasta la piscina de Aruba que es stop te vamos a echarlo en cuento te suscribiste activaste tus notificaciones nos dejaste un mensaje suscríbete 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 es gratis y para nosotros es súper valioso continúa entonces cuando yo quería ir a la piscina empiezo a buscar el carro y que pasó yo también soy medio cheviches en todo este tema y empiezo a buscar y empiezo a buscar total que el carro que yo había visto que me llevaba a la piscina que decía vaya a la piscina en este auto y tal un carro era como una cosa híbrida allí que podía ir un transformer que podía ir por las rocas y todo descapotado solamente que habían tres personas entonces había alguien que se quedaba por fuera y él no me había dado cuenta que habían tres personas luego entonces yo digo bueno vamos a ir en una moto de cuatro ruedas todo esto en la mañana imagínense todo el tiempo que ya se va perdiendo vamos y alquilamos si Julia vas a alquilar la moto de cuatro ruedas si vas a alquilar la moto de cuatro ruedas bueno Arturo yo no sé yo no me puedo montar Julia por la presión mía con la niña y la cosa Julia ya se pone en mal humor porque la están presionando en fin el hecho es que llegamos y probamos la moto en lo que Julia agarró es lo que Julia agarró y agarró la moto y nos dijo era durísimo el acelerador era durísimo se bajó de la moto digo no es que en esta vaina tal es decir Julia llegó manejando la moto hasta el estacionamiento desde donde se la dieron hasta el puesto de al frente no terrible se bajó bravísima no yo fui a pasarla bien no está sufriendo y vale acotar que esa moto la estábamos buscando a 20 minutos de donde estábamos nosotros en el hotel bueno entonces ya habíamos perdido ahí 3 horas en esa búsqueda y tal y que sea en fin yo digo bueno Julia vamos a alquilar un jeep que esto nos va a llevar voy al jeep alquilo el jeep y en lo que estoy firmando para alquilar el jeep que era 4x4 en letras grandes abajo en un cuadrado así encuadrado en rojo con estrellas y escarcha y neón decía prohibido ir a la piscina natural con este jeep es de alto riesgo pero ya yo había firmado y ya te habíamos perdido mucho tiempo no yo no le dije nada yo me monté en el auto montese todo el mundo nos vamos para donde para la piscina natural niña yo no me imaginaba que eso era así yo no había ido a la piscina natural yo la había visto pero yo decía bueno que tanto si esto es un jeep 4x4 y pasa el otro pasamos nosotros ¿qué sucede? habían pedazos muy angostos que tenían mucha inclinación yo voy con el jeep y vamos todo bien niña y cantando la cosa tal y espectacular nos íbamos chocando las manos y cantando y bailando y gritábamos tenía un quemacoco y de repente el jeep empezó a hacer así 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 y llegó un punto que se quedó así totalmente en vertical el jeep parado el jeep parado en dos ruedas en este momento yo no sabía qué hacer hacia mi lado las dos niñitas y yo no cuando las niñas se cayera yo le decía niña agárrese de la otra puerta agárrese de la otra puerta y el jeep me dice Arturo bájate pero yo en mi locura porque claro ya me dio miedo yo no sabía de dónde me iba a bajar yo y yo decía me voy a bajar del carro como esta señora pretende que yo me baje del carro bueno lo cierto es yo me refería a Arturo bájate de la roca lo cierto es que yo en ese momento aceleré un poco y un poco y un poco y bueno Dios grandizó el milagro y no nos volteamos porque estábamos volteados ya ya no o sea ya el carro era más fácil quisiera así que quisiera así o sea ya era iba a pasar pero tenemos un angelito y alguien jaló el carro y hizo plak y cayó caímos boom y todo ay pero eso le dio adrenalina a la cosa eso le dio como como un poder ay que bien y tal las niñas se emocionaron Arturo que esto que así y empezaron a comentar lo que les pasó que Samantha le cayó encima que triposa a Antonella que no sé qué bueno total que bajamos y llegamos a la piscina natural el único jeep habían como 600 personas y el único jeep que había llegado todo el mundo bien porque más obviamente todo el mundo sabe que son carros de alquiler todo el mundo nos miró y dijo estos desgraciados metieron el carro que no pueden meter por acá el único exacto el único que está pero quedan solo un minuto de programa bueno esto lo sigo contando la semana que viene que Dios lo bendiga no porque nos tuvimos que cortar entonces perdimos como 5 minutos todavía nos queda eso lo voy a contar rápido total que llegamos a la piscina natural la piscina natural es una cosa que es un risco de corales que frena el océano que caiga en la piscina y entonces el agüita que cae es lo que forma la piscina el agüita que exacto entonces yo le digo Juliet obviamente Juliet ni pensarlo ni sentirlo ni experimentarlo lanzarse en la piscina y yo le digo a Antonella que antes era mucho más arriesgada decía yo voy que no sé qué que esto que lo otro Samantha yo voy y nos lanzamos ¿qué pasa? yo me lanzo en la piscina se lanza Samantha y cuando viene Antonella y Antonella se lanza justo pero es que era de película justo cuando Antonella se está lanzando una ola que nunca había visto es decir siempre el risco paraba la ola saltó el risco y cayó es decir la piscina de aguas tranquilas se volvió una especie de ¿cómo se llama? de jacuzzi ya no era piscina sino era un jacuzzi extremo era un jacuzzi natural ella jacuzzi daba vueltas y era una cosa imagínense se rompió dentro de la piscinita natural se puede imaginar el revuelo que hizo allá adentro y la niña yo le digo Antonella nada pobrecita mija y yo nada más me acuerdo de la cara Antonella viento así y empezó a nadar pero la desesperación nadaba en círculo y venía la otra ola y la otra ola y mientras más ola venía la niña seguía danzando en círculo y pegándose al risco de piedras que había atrás a todas estas yo con el rabito del ojo lo único que vi fue a Juliet así con sus lentes morados tenía me acuerdo su vestidito que se pone de playa y un gorrito yo veía como que ella me estaba echando láser muerte si la niña no sale no sales tú porque ahogo tu hija también no yo estaba en la puntica yo decía si llega aquí Samantha y la mía no ha logrado sobrevivir no la dejó salir del agua no la dejó salir del agua o salen las dos o no sale ninguna bueno en fin yo tuve ahí que maniobrar toda la cosa meter por debajo aquaman sacar a la niña no respirar tragar agua total que a la niña la saqué moradita con el traje bañito como aquí pero salió es lo importante desgraciado nos están pidiendo nuestros seguidores que son lo máximo suscríbete 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 déjanos aquí comentarios como te gusta viajar más te gusta viajar en familia te gusta viajar solo te gusta viajar en pareja como te gusta viajar la fotico la fotico que nos están pidiendo por aquí para que lo puedan subir en las redes sociales bien y señores les recordamos que este programa llegó por supuesto a nombre de samangarepas making de besarepas pintado las mejores arepas del sur de la florida si vienes al sur de la florida sin comer en samangarepas no viniste a samangarepas síguelos para que tengas y me des la razón en arroba samangarepas www.samangarepas.com making de besarepas in town y por supuesto de nuestros amigos de Maramilla Furniture que además nos están apoyando en todas nuestras giras y en todas nuestras presentaciones de cómo vivir en pareja y no morir en el intento Alfredo bravísimo porque no le han pedido sus nuevos disfraces por favor usted cuando vaya a comprar muebles en Maramilla dígale Alfredo queremos que te vengas con tus disfraces nuevos tu disfraz de estreno así que aproveche aproveche Maramilla que además tiene descuentos valiosísimos en este mes del padre sí saben que Alfredo es maracucho y por este mes del padre tiene un disfraz de puente de puente sobre el ámago y que me vas a regalar ya lo tienes comprado supongo claro mi amor pero no te va a ser sorpresa déme ni idea por favor soy terrible regalándole siempre soy terrible y por supuesto a nombre de nuestras amigas de tu salud íntima a tu salud íntima para que usted con nuestro código de descuento si usted va a comprar en tu salud íntima que es www.tusaludintima.com utilice nuestro código de descuento parejas 30 porque entonces te vas a ahorrar 30% de descuento por favor ¿por qué prefieres? no usarlo o usarlo ¿qué prefieres? tenerlo y no necesitarlo a necesitarlo y no tenerlo entonces tú tienes tu porcentaje de descuento eso lo acabo de inventar eso no fue Gilberto Correr parejas 30 ahí lo tienes fecha, fecha este viernes tenemos show aquí en el Doral el viernes 11 a las 9 de la noche las entradas están en nuestra página ¿y qué otra fecha tenemos por ahí? tenemos las entradas en nuestra página www.comovivir en pareja y no morir en el intento.com estamos programando Nashville estamos programando Orlando Orlando ya está el 21 vamos a estar en Orlando el 21 de agosto pero con la celebración del podcast celebrando el podcast con invitado especial Juan Carlos Barri y el de Miami que lo vamos a estar celebrando el 28 de agosto invitada Andreina Álvarez pero eso sí lo vamos a hacer acá en Miami bueno señores que Dios los bendiga los esperamos el jueves el jueves vamos a tener como invitada a Dani Di Giacomo Daniela Di Giacomo está divertidísimo el programa así que los esperamos a las 8 de la noche pues gracias por todo su apoyo gracias Limita te portaste so so pero hoy te has portado hoy tienes todas las ganas hoy Limita está en esos días de que uno le tiene ¿qué vaina es? y entonces se queda como que peleando solita no yo no me voy a quedar peleando sola porque justo hoy me enteré que a la vez que te bajaron del autobús esa era a las 6 de la mañana no era a la 1 Juli era como las 8 Juli por favor yo no me acuerdo bien las horas además el tiempo es relativo dale un besito Arturo de de coño respeta respeta chao señores que Dios los bendiga hasta la semana que viene gracias 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 por todo su apoyo chau chau